¿Qué tal señores? Hemos llegado a un viernes más, al último viernes de este mes de abril, el mejor mes del año, y por supuesto tenemos programa de Black to Rock. Así es señores, en esta ocasión les estaremos hablando de otro gran evento que se estará realizando durante los primeros días del mes de mayo en Puebla Capital, pero antes de ello les recuerdo no dejen de seguirnos, suscríbanse a nuestro canal en YouTube que es Garco Producciones, así como dentro de lo que es la página en Facebook en donde nos encuentran como Black to Rock y además de suscribirse no olviden activar las notificaciones para que sepan cada vez que nosotros subamos un video nuevo y es que bueno, el sábado 4 de mayo en Underground Puebla, ubicado en la 66 Poniente, número 2312, se esquina con 25 Norte en La Loma a partir de las 7 de la noche, con un acceso de tan solo 100 baritos, estarán presentando muy buenas bandas nacionales como especie en extinción, banda poblana de hardcore punk conformada por Sergio Checo Pérez, Checo Juárez, perdón, bajo y coros en la guitarra y voz, Jorge Larios en la batería, Alex Reyes y en la guitarra, Eddie Munster, la cual inició actividades desde el 2013 y ya ha tenido la oportunidad de compartir escenario con diversas bandas como Especimen, Transmeta, Luzbel, Interpuesto, Charlie Montana, entre muchas otras, así como pisar diferentes escenarios, diferentes eventos. En el 2018 comenzaron a trabajar en su segundo material, del que seguramente podrán escuchar el próximo 4 de mayo en el foro Underground en Puebla. Otra de las bandas que estarán presentándose es Sepelio, banda de punk formada en el 97 por Memo Leiva en la guitarra, Pavel Vázquez en la bataca, Eric Vázquez en la voz, Edgar Montes en el bajo, tocando temas propios, misma que después de un buen tiempo fuera de la escena, regresó para adueñarse de cada uno de los escenarios donde se presentan, entregando más allá del 100%, por lo que es una banda poblana que bien vale la pena ver. Otro de los que estarán presentándose el próximo 4 de mayo es Cráneo, que de acuerdo a Puebla Frente Rockero, es una de las bandas más lorenzas del medio y de las más impredisibles. La banda se formó en el año de 1998 en San Miguel Showskla, Puebla, de la fusión de dos agrupaciones en Desbandada, Ratsalad y Epeira, las cuales se formaron de manera casi simultánea en el 96, pero a partir de ahí continuaron tocando hasta consolidarse cada vez más en la escena poblana, pero siempre por el camino del punk, y aunque a lo largo de los años la banda ha sufrido cambios en su alienación, siempre aprovecha la menor provocación para recetarle una buena dosis de punk hardcore a quien quiera oírlo, con el único fin de que su mensaje sea entendido y su música trascienda, razón por la cual aseguran que seguirán trarrasando cualquier escenario en el que se presenten. Otra de las bandas también importantes es Sian, ya una banda poblana más que estará presente dentro de este 4 de mayo en Underworld, y que durante ya varios años se han presentado en diferentes foros, eventos y festivales en donde han entregado todo su rock y su buena vibra, lo cual estamos seguros no será la excepción cuando suban al escenario el próximo sábado 4 de mayo, así que no se los pierdan y adquieran ya sus accesos para poder estar presentes y disfrutar de mucho rock, punk y metal en Puebla. Y es que bueno, pues habrá bastante talento nacional, del cual, pues bueno, muchos de ellos ya llevan una gran trayectoria, como los señores de Next, banda de metal mexicano, que en el 86 se iniciaron en una larga lista de presentaciones en las principales ciudades del país, destacando el festival de Rock Irapuato 86 y los tres encuentros nacionales de heavy metal subterráneo, dando lugar a la edición de su primer disco, Invasión Nuclear, al que le siguieron una quinteta de materiales más, además de participar en diversos compilados y colaboraciones a lo largo de los años, conservando incluso la alineación original, ya que también han tenido algunas modificaciones dentro de la misma. Sin embargo, se han mantenido en constante movimiento con una serie de presentaciones, retomando diferentes y nuevas ciudades de la República Mexicana, entregándose siempre con su público, lo cual hace de Next una emblemática agrupación de metal mexicano y que podrán presenciar en Underground el 4 de mayo, al igual que esta otra banda mexicana de Sur 16. Banda de Rock Urbano iniciada en los años 90, liderada por Javier Vampiro Rangel, y que, tras su partida en el 2011, así como de las diversas alineaciones de las que mencionan, los han fortalecido y dejado bastante aprendizaje, Ángel Rangel y compañía continúan siguiendo la ruta. Esta muestra de ello fue el lanzamiento de su más reciente material titulado El Fantasma, que después de siete años de espera, fue lanzado en físico apenas a finales del año pasado, con canciones que fueron compuestas por el mismo Ángel Rangel, en colaboración con Raimundo Arellano y Hugo Tamayo, con arreglos musicales de la banda, por supuesto. Este último trabajo ya han comenzado a presentarlo en toda la República Mexicana, el cual está haciendo del gusto de sus seguidores, y que los está colocando en un gran sitio dentro del rock nacional, además de continuar construyendo toda una leyenda. Por lo tanto, no se pierdan de este gran evento en Puebla Capital, el próximo 4 de mayo, concretamente en el Foro Underground, ubicado en la 66, poniente número 2312, esquina con 25 Norte en La Loma, a espaldas del Mercado Hidalgo, con las actividades que iniciarán a partir de las 7 de la noche, y al que podrán acceder por tan solo 100 pesos, para disfrutar del talento nacional, en una buena noche de rock, punk y metal mexicano. Así es que ya lo saben, vayan apartando también esta otra fecha del 4 de mayo, para que se lancen a Puebla Capital y disfruten de todas estas bandas, que aquí les hemos presentado un poco de cada una de ellas. Y que además, dentro de lo que es este programa, pues más adelante les estaremos dando a conocer algunos otros eventos, algunos otros festivales de otros puntos de la República Mexicana, y para ello, y para que no se pierdan de cada uno de estos programas, les recuerdo, nos sigan, se suscriban a nuestras redes sociodigitales, en YouTube nos encontramos como Garco Producciones, producciones, y en lo que es la página de Facebook, nos encuentran como Black to Rock, suscríbanse, y sobre todo, activen las notificaciones, para que, pues cada vez que se suba información, cada vez que subamos ahí algún programa nuevo, ustedes lo chequen antes que nadie, y sobre todo, pues también lo compartan, si es que es de su agrado, para que, por supuesto, hay más banda, más raza, pueda conocer de estos otros festivales, que se van realizando, pues, o que ya están pactados a realizarse, en próximas fechas, dentro de diferentes puntos de la República Mexicana, así es que no se los olvide, en YouTube estamos como Garco Producciones, y en Facebook como Black to Rock, por lo tanto, y por lo pronto, esto ha sido todo de nuestra parte, los estaremos esperando la siguiente semana, con mucha más buena información, a través de otros de los programas, de Black to Rock, que aquí, pues bueno, a través de estas redes sociodigitales, les vamos dando a conocer, por supuesto, ahí tomando en cuenta, algunas de las bandas, que conforman cada uno, de los diferentes carteles, pásenla muy bien, que tengan un estupendo fin de semana, los esperamos en nuestro siguiente programa, el próximo viernes, esto fue todo, aquí en Black to Rock. Gracias. Gracias. Gracias.